¡Adiós, amiguitos, 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 y los brazos le acompañan a los dos! ¡Adiós, amiguitos, amiguitos, y los brazos le acompañan a los dos! ¡Adiós, amiguitos, amiguitos, y los brazos le acompañan a los dos! ¡Adiós, amiguitos, 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 y muchos haces! ¡Adiós, amiguitos, y los colegios! ¡Incluyente! ¡Gracias! Como canavala de Barranquilla, por lo menos los últimos cinco, ¿verdad? Siempre están con vosotros. Un placer que estés aquí también. Tú eres muy internacional, ¿verdad? ¿Cuántas? Miren que quiero por ahí. ¿Lista? Quien me toca ya todo me gusta, ¿eh? Mira. ¡Ahorita! ¡Viva! Sin importa, todo el tiempo lo escuchó, que el silencio no vuelva billyóico. Cuando el pubertos del mal no se me saca la vida, que no os hagas este río en la venta. La plena, mi mario de ti, que me ha ganado por llegar hasta la casa, y en tus ruedas, en tus ruedas, en tus ruedas, en tus ruedas, y en tus ruedas, en tus ruedas, y en tus ruedas. Yo te veo, hasta la vez de la ventana, mi guapo, el bar, mi mario de la casa, y te sigo, me voy a ganar. Porque estás durmiendo solos, y nos seguimos trayendo, y nos seguimos sabiendo, lo dejamos de lado, de lo tuyo, lo pego. Ay, como antes, habrá salido, a mi hermano, a mi hermano, a mi hermano, a mi hermano, y darán la campaña a nuestro amor. ¡Viva, viva, viva! Ay, como antes, habrá salido, en este momento Bajar a salirte con la compañía ¡Venga, vaya, vaya! ¡Aquí del baile cajita! ¡Qué me viene quien lo va a usar! ¡Aquí del baile cajita! ¡Qué me viene quien lo va a usar! ¡El aplauso a la Colombia! Y ahora quiero invitar con el aplauso a todos ustedes a la bella juez, ¡el aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡A la Quillera, con su proyecto de música de Marenque! ¡El aplauso!